En la siguiente nota que le vamos a presentar aquí en Noticias C5, César Suárez Tejeira, gerente de CEN6 en Monte Caseros, nos comenta lo que fue la fiesta que organizó la empresa para festejar el Día del Niño frente a su local comercial ante una gran concurrencia de público. El día viernes hicimos un evento justamente con peloteros y unos payasos justamente para agasajar en esta fecha tan importante, si bien lo hicimos el domingo, porque había fiesta por todos lados, pero por lo menos el viernes pudimos regalarles distintos obsequios, así como golosinas y un tiempo destinado directamente a los niños, justamente en este día tan especial para ellos. ¿Ha habido alguna elección particular de los padres a la hora de regalar siempre obsequios de sensei? Va cambiando, va cambiando, de año a año va cambiando justamente los chicos de ese vuelo más tecnológico, como siempre te digo, buscan las tablets, buscan los celulares, buscan las playstation, pero ahora lo interesante también que se pudo ver este año es la elección de bicicletas, justamente, que lo vemos beneficioso justamente a la hora de practicar un deporte del estilo de las mountain bags. Y bueno, para lo más chiquito, bueno, también hubo distintos juegos, la famosa patineta eléctrica, esa justamente que hoy está muy de moda, que dicho sea de paso es muy difícil, porque hemos probado acá, es muy difícil de andar, pero la verdad que es muy interesante para un chico que está justamente en la edad del juego justamente, es muy interesante y es muy divertido jugar con eso. Bueno, contanos un poquito más de lo que fue esa fiestita que han organizado, hubo sorteos, regalos, ¿cómo pasaron la tarde? La verdad que los chicos se sintieron muy a gusto, la fiesta arrancó más o menos 17 horas y tuvo el término de 2 horas y media y 3 horas o menos de una diversión, hemos solicitado al municipio para cortar la calle y hemos colocado dos peloteros, en el cual como sabemos el pelotero es, para la fiesta hoy en día es la herramienta más fundamental porque prácticamente tenés un 80% de la fiesta cubierto con ese juego, ¿no es cierto? Y después, bueno, uno de los chicos se vistió de payaso, en realidad una de las chicas, Belén, se vistió de payaso y bueno, fue la que amenizó la fiesta durante, se regalaron, se hicieron sorteos, se hicieron juegos y a la vez le regalamos golosina a todos los chicos justamente para que disfruten ese día. Lo importante es haber brindado ese momentito a la familia, ¿no? Con los chicos que siempre vienen y siempre también están aquí con ellos. Y son parte de la clientela de Sensei, son parte de la clientela de Sensei, justamente lo que te decía de que los chicos al venir tecnológicos ya no van tanto a la juguetería, sino están más familiarizados con lo que es la tecnología, es decir, las tablets son uno de los productos que más se vende, los celulares, hasta nenitos de 2, 3 años ya saben manejar un celular mejor que nosotros inclusive, y después bueno, las famosas playstation, televisores justamente, porque si tienen una playstation quieren un televisor grande para poder jugar a sus jueguitos. Y bueno, como te decía, lo interesante que me llamó poderosamente la atención es la compra de bicicletas justamente, de que eso es una actividad sana justamente de practicar algún deporte. Ya van a ir cerrando el mes y preparándose para lo que va a ser la primavera, ¿van a continuar estas ofertas para los chicos? Sí, nosotros continuamos, o sea, todo el año tenemos este tipo de productos, nuevamente arrancamos casi como todos los meses, arrancamos este mes nuevamente los planes 6 y 12 cuotas, pagar la primera cuota con el crédito personal de Sensei, pagar la primera cuota el mes que viene, es decir, comprando hoy no tendría que abonar nada, directamente abona la primera cuota de lo que es crédito personal. Después seguimos con los distintos planes de pago de tarjetas de crédito, o sea, que sigue siendo el método más interesante para poder comprar porque sigue su financiación sin interés y como siempre destaco la de Aurus Visa que sigue con un 10% de reintegro, es decir, por la compra que uno hace lo financia en nueve cuotas sin interés y a la vez se le reintegra, se le devuelve, hablando mal y pronto, se le devuelve el 10% de su compra que es la tarjeta que más conviene y sabemos la que más cantidad hay por los empleos públicos de la provincia. César, como siempre, gracias por recibirnos y bueno, por darnos para convertir toda esta vivencia que tuvieron el fin de semana junto a los chicos de la ciudad. Gracias. No, gracias a vos y nuevamente le vuelvo a invitar el sorteo de que habíamos mencionado en entrevistas anteriores, el sorteo sigue pendiente del viaje para 4 personas a la ciudad de Chajarí con todo pago, es decir, si bien, como vuelvo a repetir, es cerca una localidad que conocemos, pero también es interesante de ir 4 personas con spa, con el afterma, con el hotel, restaurante, todo pago a un viajecito acá, un fin de semana no está nada mal, o sea que siguen participando, o sea, los cupones el 20 de septiembre vamos a volver a hacer el segundo sorteo, o sea que aquellas personas que quieran venir a buscar el cupón lo pueden hacer sin necesidad de comprar ningún artículo, es decir, solamente retirar el cupón, lo llenan, lo ponen en la urna y estaría participando el 20 de septiembre justamente para, por ahí quien dice, nos vamos, nos invita y nos vamos a Chajarí.